Sobradas veces doler, dejarse caldo, que las hojas sigan su rumbo sin pegarse, que tu lengua salga a caminar otras señales y termine de perder aquello que nunca tuvo, midiendo cuánto tardó un ángel a la soledad. Falta restarte de una simple lista de objetos añadidos que riman con lástima. Atar el adiós a su celda, emboscarlo con palabras. Gracias.